Al 35 y al 45 con doblete de Hoffman y al 49 para darle la vuelta al marcador un tanto de Naus Que sería como terminaba el marcador final, 3 por 2 le ganó el Borussia Mönchengladbach al Bayern Múnich Otro encuentro bastante atractivo fue el del Schalke 04 frente al Hoffenheim Goliza por parte de los de azul, defendieron bastante bien su casa Hat-Trick de Hope al 42, 57 y 63 y ya por último llegaría Harit al 79 para poner el último clavo sobre el ataúd del Hoffenheim 4 por 0 le ganó el Schalke al Hoffenheim Y el duelo más interesante de la jornada sería el de el RB Leipzig frente al Borussia Dortmund Un Borussia Dortmund que dio yo creo que el partido del año hasta el momento 3 por 1 le ganó de visita al RB Leipzig Con tantos de Jiren Sancho al 55 y Erwin Haaland al 71 y al 84 Un doblete de este juvenil que la está rompiendo en la Alemania Ya visoreado por los más grandes de toda Europa Se le ve bastante, bastante futuro al juvenil del Dortmund Ya solo llegaría a Charlotte al 89 por parte del RB Leipzig, de los Red Bulls Para pues simplemente hacer el gol de la honra 3 por 1 le gana el Borussia Dortmund al RB Leipzig La tabla de posiciones la comanda el Bayern Múnich, lo siguen de cerca el Dortmund Y el Bayern Leverkusen La tabla de goleo la lidera el polaco Robert Lewandowski para el Bayern con 20 tantos Erling Haaland con 12 para el Dortmund Andrés Silva por el Eintracht Frankfurt con 11 Wound Wenskrog por el Wolfsburg con 10 Y André Kamaric con 8 tantos para el Hoffenheim Actividad en la Liga de Francia En la Ligue 1, el Paris Saint Germain El equipo de las estrellas de Neymar, de Di María y demás astros que militan en el equipo parisino Recibió al Brest fácil, simplemente un trámite 3 por 0 Hasta un poquito corto el marcador para lo que se vio en el partido en el transcurso del encuentro Al minuto 16 habría el marcador quien Luego vendría Mauro Icardi al 81 Y por último Pedro Sarabia al 83 Para finiquitar el partido 3 por 0 Le gana el Paris Saint Germain al Brest La tabla de posiciones la comanda sorpresivamente Otra sorpresa, bastantes sorpresas en las posiciones El Lyon con 40 puntos De cerca lo sigue el Paris Saint Germain con 39 en segundo Bastante inusual verlo ahí al equipo parisino Y en tercer lugar está el Lille con 39 Y el Mónaco con 33 en cuarta posición Actividad de la Liga Portuguesa El Falmalicao recién ascendido Recibía a los dragones del Loporto El equipo de Corona José de Jesús Corona Del Tecatito Corona Visitaba al recién ascendido Como ya comentábamos Falmalicao si es que lo estamos pronunciando bien 4 por 1 le gana fácilmente Tantos de Taremi al 13 y al 58 Doblete para el jugador del Porto Luego llegaría Robert por parte del Falmalicao Al 20 por la vía del penal para descontar Sin embargo al 32 Oliveira por la vía del penal Y Mario al 89 pondrían el 4 por 1 Y finiquetarían el encuentro a favor del Porto 4 por 1 le ganó el Porto al Falmalicao Y lidera así La tabla de posiciones En Portugal Después del Sporting Otra sorpresa Comandando los Los 3 grandes de Portugal En primer lugar está el Sporting de Lisboa Con 35 puntos El Porto Con 31 en segundo Y el Benfica en tercer lugar Con 31 puntos Así las cosas En la Liga de Portugal Con esto damos fin a la sección de Fútbol Internacional Vamos a una ligera pausa Y regresamos con un poquito más de información Algunos detallitos Y lo más relevante Sobre lo relacionado en el deporte internacional ¡Suscríbete al canal! Regresamos de este descanso No te despegues Vamos con nuestros patrocinadores Comparte la transmisión Visita la página oficial de la Liga Regional Mariano Arista para más información Sobre todos los resultados Todo Deportes En Facebook Éxtasis Radio A través de Spreaker Éxtasis Radio Tlaxcala Y la Aprendida Noventa y seis punto siete FM En Anacamilpa Te presenta Mandaditos Anacamilpa Donde contamos con una variedad De productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Anacamilpa y sus alrededores Comunícate con nosotros Y pide tu presupuesto Y tu pedido a los números Siete cuarenta y ocho Ciento uno cero siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho Siete cientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho Ciento seis Treinta y seis Noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete Cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos Seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana A nueve de la noche Mandaditos Anacamilpa Clínica Mi Familia Z Baby Está bajo la supervisión de un grupo de médicos Con más de treinta años de experiencia El director médico de la clínica Y este proyecto ha sido seleccionado Entre los mejores médicos en Atlanta Por nueve años consecutivos Ofrecemos el seguimiento con médicos Y sale positivo Nadie más ofrece este seguimiento Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina Doctores con privilegios en los hospitales Con el precio más económico en Atlanta Estamos para servir, orientar y apoyar a nuestra comunidad Regresamos de este descanso No te despegues Vamos con nuestros patrocinadores Comparte la transmisión Visita la página oficial de la Liga Regional Mariano Arista para más información Sobre todos los resultados Todo deportes En Facebook Éxtasis Radio A través de Spreaker Éxtasis Radio 748-106-3698 Y 748-107-0985 Somos rápidos Seguros y confiables En un horario de 8 de la mañana A 9 de la noche Mandaditos Nanaca Milpa Clínica Mi Familia Z-Baby Está bajo la supervisión de un grupo de médicos Con más de 30 años de experiencia El director médico de la clínica Y este proyecto ha sido seleccionado Entre los mejores médicos en Atlanta Por 9 años consecutivos Ofrecemos el seguimiento con médicos Y sale positivo Nadie más ofrece este seguimiento Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina Doctores con privilegios en los hospitales Con el precio más económico en Atlanta Estamos para servir Orientar Y apoyar a nuestra comunidad ¡As terus aоля! Au menos quality de Luck ¡El misterio! ¡Es ahora un alimento! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos ¡Gracias por ver el video! 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 Llegamos a la última parte De este programa Llegamos a la última parte De anatomía deportiva Vamos a abarcar Unos últimos pequeños temas Sobre deporte relevante Deporte que nos interesa Ya para dar Finiquito al Programa de hoy No sin antes mencionarles Que es la sección anterior Fue patrocinada por Rulo Tatus El arte expresada Sobre la piel Sumamente recomendado El trabajo del buen Rulo Colocado en la ciudad de Nanacamilpa A un costado de La plaza municipal Por experiencia recomendado El trabajo del buen Rulo Las rayitas como lo conocemos por allá Lo hemos apodado Porque no importa Cuantos tatuajes tengas Nunca serán suficientes Y con esto Pasamos a la última sección Del programa Vamos a abarcarnos No en un tema Sino más bien En un personaje Un personaje Yo creo que No del agrado De muchos No de Como dirían por acá No es santo De la devoción De todos Puede deberse A la personalidad Tan Pues Propia De este personaje ¿No? A la personalidad Tan Un poquito Hasta Lo contrario A carismática ¿No? Muchos Lo juzgan Yo creo que Un poquito más Por su personalidad Porque No podemos negar Que es un grandísimo Deportista Que es Uno de los futbolistas Más grandes De todos los tiempos Aquí nos referimos Nos referimos Al astro portugués Cristiano Ronaldo ¿Y por qué es tema Esta noche? Bueno Hace poquito Hace unos días Apenas En En el Un encuentro De la Juventus Frente al Sassuolo Marcó un doblete Y con esto Supera La cifra De El máximo goleador De la historia Que ostentaba Pelé Y ahora El portugués Se convierte En solitario En el máximo Goleador De toda la historia Del fútbol Profesional Nada más Y nada menos Estamos Este Frente En presencia De No sé si El mejor jugador De todos los tiempos Creo que es muy Arriesgado Y muy A final de cuentas El fútbol Pues es De opiniones No de gustos Es muy Bastante pasional Nunca nos pondríamos De acuerdo Que si Que si es el mejor Que si no lo es Pero yo creo Que al menos No jugador En general Pero al menos Goleador Si lo es O está ahí Junto a Pelé Y el que tú me digas Pero Cristiano Ronaldo Ahí está Puede que te agrade Puede que no Puede que Sea De El equipo Contrario Puede que Seas fan Del otro Astro Que está del otro lado Y por eso Por ese simple hecho Pues no lo quieras O no te agrade Sin embargo Y dejando un poquito De lado Nuestra Preferencia Por otros equipos Por otras escuadras O por otros jugadores No podemos negar De ninguna manera Que Cristiano Ronaldo Es y será Uno de los mejores jugadores De todos los tiempos Y junto con Messi En este momento El mejor jugador De la actualidad Del planeta O sea Y yo creo que va a ser Muy difícil Que Las próximas generaciones Ya mencionábamos En las Anteriores Perdón Secciones A jugadores Como El juvenil Erling Haaland Tenemos En el Paris Saint Germain A Kylian Mbappé Su compatriota Joao Félix O sea Muchísimos jugadores Joven Jóvenes Que vienen Despuntando Y llamando la atención En sus respectivos clubes En sus respectivas selecciones Sin embargo Yo me atrevo a decir Que no Van a llegar a ser Ni la mitad De lo que es Este Este jugador Llega A 758 goles En 1035 Partidos oficiales Llámese Selección Llámese clubes Llámese Demás Competiciones Y pues bueno Nombres impresionantes 5 goles Con el Sporting De Lisboa 118 Con el Manchester United En Inglaterra 450 Y máximo goleador Con el Real Madrid De la historia Del club Blanco Que no Para nada Es poca cosa 83 Hasta el momento Con la Juventus Y 102 Con su selección 102 Con Portugal Sumando Todos estos goles Supera la cifra Del Astro Brasil